Muy buenas tardes a todos los compañeros que nos siguen hoy desde el edificio cultural y administrativo de la Universidad de Guadalajara. Estamos por comenzar la videoconferencia para revisar asuntos de las materias de segundo ciclo escolar de la Licenciatura en Tecnologías e Información. Nos acompañan aquí en la sede de Piso 5, dos compañeros estudiantes a quienes les pediré que se presenten en un momento más, así como personal de esta coordinación. Y en línea sabemos que tenemos algunos compañeros también conectados y a la maestra Ana Rosa Rizo Rivas, que está conectada a través de Skype también y que nos está siguiendo. Solo quiero comentarles antes de continuar que la intención de este espacio, de generar este espacio, es que ustedes puedan interactuar con sus asesores, quienes lamentablemente no están todos aquí. Sin embargo, bueno, vamos a seguir buscando estos espacios para que ustedes puedan conocerlos, que los puedan ver, que les puedan hacer las preguntas que ustedes consideren. Y bueno, el lunes pasado efectuamos la videoconferencia para materias de primero, aun cuando la fecha que se envió en un comunicado era el día de hoy, por lo cual quiero hacer una disculpa pública a todos ustedes. Y bueno, pues hoy vamos a abordar asuntos que tienen que ver tanto con materias de primero como de segundo, para ver que puedan tener todos la información que hemos planeado para ustedes. Bueno, a continuación voy a pedir que se presenten quienes nos acompañan hoy aquí, por favor. Adelante. Mi nombre es Blas Velasco, de León. Hola, mi nombre es Jonathan Jiménez. Bueno, vamos a recordar rápidamente los objetivos generales de la LTI, en los cuales no los voy a leer como están aquí, solo quiero recordarles que el LTI, el licenciado en Tecnologías e Información, se concibe como un profesional que puede ser líder de equipos y que puede proponer soluciones y a través del trabajo por proyectos, que es lo que ustedes están ejercitando, por decirlo de alguna manera, dentro de las materias que llevan en todos los ciclos escolares. En el perfil de ingreso, que todos ustedes ya lo han obtenido, dado que ahora están aquí con nosotros, es que ustedes cuentan con habilidades autodidactas, tienen acceso a internet, manejan herramientas computacionales y tienen una capacidad de comunicación escrita, porque es nuestro medio por el cual nos desenvolvemos. La habilidad para la argumentación también es otra de sus competencias, además del gusto por la lectura. En este último punto, no estoy muy segura que sea gusto, ¿verdad? Y que coincida, y que todos estemos ahí. Pero bueno, hay necesidad. No, pero también nos tiene que gustar. Muy bien. Comentan aquí que ya se les hizo gusto. Muy bien. El egresado de esta licenciatura, bueno, tiene que desarrollar un perfil de egreso que se maneja en el dictamen de creación de este programa educativo y que todos ustedes alguna vez ya lo han revisado. No lo vamos a leer exhaustivamente, porque básicamente engloba todas las competencias que ustedes están revisando dentro de cada una de sus materias. Entonces, es cuestión de que… el objetivo es que ustedes puedan desarrollar de manera satisfactoria las competencias que se prevén en cada uno de los cursos y al final, bueno, podrán hacer una propuesta de solución a problemas, a situaciones que ustedes identifiquen en el ámbito donde se desarrollen y de una manera sistemática, con una argumentación clara, con un diagnóstico y con todo lo que representa el trabajo por proyectos, que es el eje que nos mueve en esta licenciatura. Bueno, y en todos los programas de UDG virtual. Aquí quiero hablarles un poco de los asesores. Bueno, aquí hay fotos de algunos de ellos. ¿Sí saben quiénes son? ¿Ubican alguno? Él es el maestro Fernando Navarro, que es además coordinador de evaluación de este sistema. Ana María Franco Gordo, ella es Ana María Franco. Él es César Morán. Buenas tardes. Ella es Ana María Ayala Varela. Esa foto no está tan legible. Él es… ¿Qué tal? Él es el maestro Javier Ruiz O'Pimentel. Ella es Lidia Mendoza. Aquí no se alcanza a ver, pero bueno, les voy a mandar la presentación para que la puedan luego revisar. Abajo está Jorge Gil, Hermes Presas, Marco González, si no me equivoco, Daniel Pérez Villa, Alicia Rodríguez, Fátima Cévez. No, Andrés de la Caridad no está su foto aquí. Solo puse algunas de las que encontré más a la mano, pero él es Daniel Pérez Villa, que es su hijo. Y Alicia Rodríguez. Bueno, vamos a continuar. De los asesores de primero, aquí están los nombres de todos los que integran la plantilla en materias de primero, así como su último grado académico, su grado de estudios. Me parece importante que tengan esa información y más, que estamos trabajando para ustedes, para que cuando elijan las materias de tercero, pues tengan ya esta información actualizada. Yo creo que todos han identificado un espacio de asesores en la página de la LTI, que solo vienen enunciados los nombres. Sin embargo, hace falta que tengamos más información contextual para poder identificar a los asesores y poder tomar una decisión tan importante como lo es, dónde registrar sus materias, con quién registrarla. Entonces, bueno, aquí están todos los demás asesores. Viene su último grado de estudios, como les comentaba. Y bueno, esto ya ustedes lo podrán revisar con calma cuando vean la presentación. Ahí viene aquí qué materia o materias de primero y segundo en las que siguen, ellos están participando. Los asesores de segundo son todos ellos. Deysia Costa, Verónica Alcalá, Carlos Miguel Amador, Miguel Alfonso Amescua. Y bueno, todos que no nos detengan. Que los tenemos por Skype. Yo voy a salgar para hacer una videoconferencia. Perdón, una... Perdón. ¿Perdón? ¿Libre? No. ¿Es el de la UDG? 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 A ver, intenta conectarte a lo mejor si... Perdón por la interrupción, estamos... Se acaba de conectar también la maestra Ángeles Montañez. Y vamos a ver... Sí, adelante. A ver si gusta... Es que he visto en algunos banners que promocionan becas para estudiar en varios lugares de Latinoamérica y no hay límite mejor dicho, los requisitos dentro de los requisitos no hay edad De acuerdo a las convocatorias que se emiten para las becas habrá que revisar cuáles son los lineamientos que cada uno de ellos marca En ese caso las convocatorias que salieron hace poco para estudiar en Sudamérica según nos refiere un compañero no tienen la restricción de la edad Entonces nada más sería cuestión de que si ustedes cumplen con los requisitos que marca cualquiera de esas convocatorias pueden participar Muy bien, continuamos con la presentación Estábamos viendo los asesores que nos acompañan en las materias de segundo ciclo y bueno, aquí están Como les había comentado al principio del ciclo escolar a los alumnos de primero que fue con quienes nos entrevistamos les planteamos que contamos actualmente con 149 asesores en este programa educativo y bueno, ellos están distribuidos en diferentes materias Aquí mostramos una vez más la ruta de formación que todos ustedes conocen muy bien ¿Estoy en lo cierto? Muy bien Este, que bueno el semestre que viene los próximos cuatro semestres están bastante pesados de acuerdo a la carga que les hemos propuesto aquí sin embargo ustedes pueden organizar y seguir la ruta que a ustedes mejor les convenga y considerando todo lo que ya hemos discutido en otros espacios como es la situación laboral Exacto Ustedes pueden cursar un mínimo de 30 créditos y un máximo de 90 créditos en cada ciclo escolar con lo cual ustedes podrán moverse en esta ruta de formación como mejor les parezca La única restricción que sí tenemos a través del sistema de registro de materias es que ustedes puedan llevar algunas materias que es muy importante que le anteceden otras por ejemplo programación estructurada que por aquí comentaban que se ha puesto un poco complicada es una materia básica para poder después cursar desarrollo de software y elaboración de proyectos de bases de datos entre otras y algunas optativas Entonces sí es muy importante que si ustedes quieren cursar ustedes al elegir las materias eligen una que tiene como prerequisito programación estructurada no se les permitiría el registro justo para evitar que ustedes tengan contratiempos en el momento de estarla cursando durante el ciclo escolar Entonces bueno solo recordarles que estamos en este momento bueno ustedes ya están todos aquí ¿sí? ¿no me equivoco? ¿programación orientada a objetos? ¿usted le está cursando? Se supone que programación estructurada es como general y así es y la optativa que es laboratorio 2 es programación orientada a objetos o sea no solamente no es programación no es estructura de programación sino ya con objetos muy bien bueno en el modelo por competencias y desarrollo de proyectos en este sistema de universidad virtual responde a esta premisa de acuerdo a la ruta de formación ustedes están cursando cinco materias bueno ustedes ya las cursaron pero hay alumnos de primero que seguramente nos están siguiendo hoy y quiero comentarlo también la competencia específica de cada una de las materias está señalada en el objetivo general entonces la competencia específica por ejemplo de contextualización de las TIC son es manejar la información para encabezar y proponer la implementación de soluciones tecnológicas eficientes mediante la propuesta de aplicación y uso de las tecnologías de información y comunicación en diversos escenarios de aplicación o contextos esta materia esta competencia de manejo de información para todo eso que ya les leí se debe evidenciar en el proyecto que ustedes diseñan en este primer espacio o sea todas estas competencias ustedes son evaluadas en este primer espacio de proyectos a través del diagnóstico y la planeación que hacen del primer proyecto entonces por eso lo pusimos así gráficamente ustedes llevan todas estas materias desarrollan estas competencias y su proyecto se verá robustecido gracias a que tienen este logro de competencias en el segundo ciclo escolar ustedes de acuerdo a la ruta deben llevar más materias y estas competencias también se deben ver se deben mostrar evidentes en el en el en el espacio de proyectos que en este caso es implementación y evaluación de proyectos uno que ustedes ya cursaron o sea es la conclusión del proyecto que iniciaron en el ciclo anterior estamos en lo cierto estamos trabajando en rediseño de algunas materias justo para conseguir este este empate entre las competencias que ustedes deben ir desarrollando y que realmente las puedan ver reflejadas en el en el proyecto que los que están desarrollando no no Gracias.